Las novelas del oeste tuvieron un gran éxito por su facilidad en la lectura, porque eran cortas de leer, eran distraídas y tuvieron un factor muy importante bajo mi punto de vista, que fue que introdujo a muchísima gente a la lectura. Está esa mentalidad tan arraigada de la novelita del oeste, de la novela de Duro, de que las novelas del oeste son las de la fuente Estefanía, Silver Kane, Curtis Garland, etc., sí que nadie ha mirado nunca a las raíces literarias del género. Francisco González de Desma, Silver Kane, por otra parte, en su casa escribía ya novelas del oeste. Y yo no sé si se le pasaba bien lo que se hacía en Martón de Trabajar, y más que nada es que lo hacía por dinero. Aunque en un principio mi padre no sentía un especial apego por estas novelas, porque eran alimenticias y eran también una vía de escape a su necesidad de escribir y de publicar, en este caso, pues sí que luego con los años se ha ido descubriendo que hay un público muy seguidor y que se dedicó o se aficionó a la lectura a través de esas novelas. Y ahora parece que hay como un resurgir y un interés en no solo la gente de la época, sino en un público joven que se interesa, porque eran novelas muy visuales, muy rápidas, muy al ritmo de lo que estamos acostumbrados hoy en día. Todavía los nostálgicos del género y los aficionados al cine se sumaron un poco a la gente que le daba crédito a Valdemar para hacer el número suficiente de lectores para que ese primer número pudiera tener una acogida entre el público Valdemar. Pero vamos, mezcló o sumó a los habituales seguidores de Valdemar gente que venía de fuera. De hecho, yo recuerdo que muchos aficionados a la literatura fantástica, que tienen un corte de edad, pues entre 20 y 40, llegaban, llevaban sus dos o tres novedades de la editorial de literatura fantástica, lo que hubiera aparecido en la gótica, y decían, y este me lo llevo para mi padre. Fue agradable la sorpresa, en ese sentido, de ver que había una literatura western. Todo el mundo pensaba que era un género estrictamente cinematográfico. En cómic ya sabíamos que estaban Blueberry, McCoy, Comanche, series que valían la pena, pero en western es que desconocían que realmente hubiera una literatura de nivel alto. Bueno, el western, en cierta medida, ha vuelto a estar de moda en los últimos años. Lo que pasa es que el western, de alguna forma, nunca se fue. Forma parte del escenario mental, yo creo que, de varias generaciones, tanto de lectores y de espectadores, como de creadores cinematográficos y de escritores. Es un poco la mítica del perdedor, la mítica del outsider, y ahí es donde nos encontramos las novelas de western contemporáneo de Larry McMurtry, de Cormac McCarthy. Ya se desarrolló en una época, evidentemente, en la que no hay grandes fronteras que conquistar, en que los indios están en sus reservas, etc., pero mantienen el escenario geográfico y mantienen, sobre todo y más importante, la mitología, la esencia, el personaje, la lucha entre el concepto del honor, de la corrupción, el vaquero solitario, el héroe perdedor, la chica acosada por los bancos, la granja que hay que vender, etc., etc., etc. ¡Gracias!